Bueno amigos, estamos nuevamente en un video más, aquí nos encontramos detrás de la casa Venimos aquí a nuestro terreno, porque realmente hay que cuidarlo Vamos a probar un poquito Hasta aquí me llega, mi mamá no se mira acá Mentira mamá Hola, hola, buenas, espero se encuentren muy bien Donde quiera que nos estén viendo y sean bienvenidos a ver este video Vamos a hacer una ensaladita, así como pudieron ver en el título Esperamos que les guste el contenido del día de hoy Sígueme lo bueno Hay agua, vamos, sígueme hombre Es que es un caminito Pero es un caminito, aquí hay otro camino, aquí hay otro camino Cabrón, ahora yo tan vivo que nos sigue Ah, la gran gente, yo estoy viendo dónde va a pasar, ay Dios, mis casentines Está en la calle abriendo Ay, no, aquí hay agua Hay agua, pues, que es el gran león que me va a bajar, pero no tengo otro No, aquí hay algo que nos va a bajar antes de ir a la calle Y mamá, ahí hay otra calle No, aquí hay otra calle, aquí hay otra calle Y mamá, ahí hay otra calle pero está hasta arriba usted ya vinieron a cortar pues no hay casi así vienen a cortar todo el mundo y esto aquí viene viene la pata la mamá de la mamá para la pata aquí se le recoge como está la pata aquí ¿cuál la vas a casar ahí? si no hay para si no hay para pero aquí que en la pata aquí en la pata aquí pero muy chiquito en la pata aquí en la pata aquí en la pata aquí yo eso pensaba tenía en mi mente se había visto épico porque él está bueno pero no se alcanza o sea no lo canso yo pues ¿cuántos mangos? más o menos unos 4 o 5 y si se alcanzaba con la mano 3 3 vaya que hay 2 buenos abajo ¿dónde? aquí ven ¿para qué me subí? y aquí está bonita ¿no está? ¿por qué no me hice? ¿qué fue? ¡no! ¡no! hay como 3 ¿aquí? ¿esa de ahí una? ¡ah! ¡hay otra vez! ¡ah! 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 yo, 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 yo se lo bajo eso lo bajo ¿y cómo lo va a bajar? yo lo bajo yo se lo bajo el hombre es el otro No, 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 no. ¿Qué? Aquí como que no había pasado la humanidad, encontramos un hueso de dinosaurio. Un dinosaurio a tres quitos. Ya teníamos tiempo, ¿no? Sí, pues. ¿Y este hueso qué? No, pues yo no lo había visto aquí. Yo vine la vez pasada. ¿Ahí está el otro? ¿Para qué me sirve? ¡Oye! Yo debería de jugar... ¿Basquet? Sí, básquetbol. Llevo las canastas y todo eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, 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 bueno. Nos encontramos ahí, este... Sí, estamos en tres. Nos encontramos tres mancos. Vamos a continuar con lo que estamos hablando. Ya. Ahí están viendo machín. Chambiando machín. ¿Para qué se llama? No, no, así aquí estamos. Ahorita creo que los mangos ya los arruinó el agua, ¿verdad? Como que todos, sí. Pero son más jugosos, fíjese. Sí. Se ponen más jugosos. Esto es lo que me gusta del... 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 Del mango... Del mango banana. Del mango banana. ¿Qué? Del mango... Tommy. Es que no es nada... ¡Ah! Ha salido más jugoso lo que tiene gusanos, mira. Bien, 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 mira ahí. ¿Qué es para usted? No. No es gusano, está... Solo está medio picado, no tiene gusano. Pero es gusano. Sí, ahí se ve. Pero el gusano lo come. ¿Se bebe? ¿Se menea? Sí, nos lo voy a enseñar. Ese tira y lo va a... Sí, dale ahí. Ahí. Pues sí, este... Este mango no es ácido. El mango Tommy no es ácido, no destiembla los dientes. Pero os íbamos a poner así un platito, ¿verdad? Y después... Ah, pues sí. El tajín y el chamoy. Así le vamos a poner... El tajín, es cierto. La unión hace la fuerza, esa vez. Qué velocidad la que... Pero... No sabes si esto sí parece... Por eso trajimos cuatro, por si acaso. No va a alcanzar, mi ché. Ah, bien, va a alcanzar. ¿Quién dijo que no va a alcanzar? Es el detalle de que no se puede comer mucho. Bueno, así como eso. Estos así amarillitos, ve. Estos sí. Así como ese también, ve. Pero ya así como este, yo me igual. Sí, hombre. Como que las muelas ya no muy... Ese está muy ácido, muy ácido. Muy verde. La lengua la traba cada rato. La bebita no la voy a echar, mamá. No. 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 Sí, porque... Ahí van a desgrupar, pero como ya ven que... Siempre lo que hay del campo siempre va a tener más de algunas plagas por ahí. Entonces... No, no vamos a comer las plagas. Sí, exacto. Estamos descogiendo. Muchos, muchos. Ese verdecito está riquísimo. A mi abuelito a quién le gustaba combustible. Pero solo de noche de los comidas. Para no verlos. ¿En serio? No, hombre. No le creo. Te cuento a mi abuelo que él dice que comía mangos de noche. ¿Cómo él se llama Margarita? Margarita. Margarita. ¿Por qué comía mangos de noche? Porque no le miren los pulsados. Porque no le miren los pulsados. Margarita, ¿qué estás haciendo? Debajo las chamasas que estaba volando. De dientes. ¿Qué estás haciendo? Ese verdecito está riquísimo. Se ve que nos va a destemplar los dientes. La repita es así. Yo digo que hay que aprovecharlo. Es así, ¿verdad? Porque se ve que está en su mejor punto. Como que está algo tierno del... Yo siento que mi mamá se va a cortar ahí un dedo, hombre. Así se ve, pero como que no. Así se ve, pero... Si, qué velocidad la suya, hombre. Tres. Cuatro. Uno, dos, tres. Perdón, verdad. Perdón, perdón. Perdón. No te digo que como no. Uno solo lo escucha. Se le pega a los gringos por rato. Si, hombre. Así que se le pega ahí los gringos. Usted es el que dice... ¿Cómo se dice uno en inglés? One. Y dos. One, one. No. El dos se dice tú. El dos soy yo. No, señale. ¿Yo, yo cuál es? ¿Cómo se dice uno? One. Y dos. One. 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 No había visto ese tiktok así. No. Está bueno, eso va. Es el de... El de Teniente, el que dice... Saca el pecho. Arrrrr. Ese tiene buenos chistes. Eso sí no llegó. Ahí se lo voy a enseñar un ratito. A mí me gusta el mango pero cuando está tierno. Sí. Exacto. Qué rico. Y no tiene todo eso. De hecho, ese... Es que le dimos que ese mango no es nada ácido. Está bien hecho. No, ese ya no. 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 Igual el otro mal que puso mi papá ahí... ¿Este? No, el otro. Esa rodajita como que le vi algo. ¿Este? La rodajita. Ah, no. Está maduro. Maduro está... Está a su punto de... Vamos a ver este. Reventación. Hay que componer bien porque no salen así como que tiras. Sí. Bien, hombre. Así se queda. ¿Este? Hola. Para que te des cuenta, ¿verdad? Espera, espera, espera. No me enfoca. Ay, qué bonito. No. No, no. Y la cámara. Bueno, la idea es esa. Mi hijo el chavo. Cetecito. Bueno, la idea es esa. Ese, ¿verdad? Tiene... Sí. Ya no sirve el teléfono. Pero con que ustedes miren la imagen a Full HD Ultra K... Ah, no. Ese sí, no. Ese sí, no, mamita. Bien, amistad. Ah, bueno. Este salió bueno. Es que son por pedazos. Salió buenísimos. Esos los vamos al fin. Sí. Todavía miren en qué? En... Ese no. Todavía no. Lo voy a tomar en las fotos. Jejeje. Y que ve delicioso. ¿Ese? Sí. Sí. En julio. Charmoy. Creo que ya robo todo el mango. ¿Eh? El mío y el mío. Qué rico huele. Ahí está. Ese me tocó y no me gusta el verde. Muy dulce. Muy ácido. Muy dulce ese, mi mamá. Este se le hace agua a la boca. Se le hace boca al agua, diga. Este es el tan lindo. Ya no se le va a ver mucho el... El salsa. Cómo huele rico. Pura salsa, verdad? No, le está echando a mi papá. No, no le está echando. Ahí está cayendo un poquito. Pero con esa velocidad, no? Este está bueno para hacer... Ah, es que este es el mío. Por eso yo le pedí bastante. No quiero, pero frutas. Es que... Mango, manzana, sandía, melón, piña. Qué lindo para la sandía. Cierto. Hay que hacer uno de esos. Un domingo que estamos desocupaditos. Porque ahorita viene así a la carrera y voy a trabajar. No se arruinando. Qué? Es tan... Esa onda... Una vaina loca. Una vaina loca. Bueno, va a salir o que? No va. Ya. la boca yo con lástima estoy echando bueno entonces si yo que compre 6 tangines 2 cada sobrecito bueno pues amigos entonces pruebenlo ahí y despiden el video pruebenlo ahí y despiden el video a ustedes a mi también a mi también porque me gusta poquita la poquita dale pues papá que rico no joda mira como que rico no neta que si salio de a pinta vamos a ver bien ustedes está bien quedó de super entonces pues nos vamos es el día de agua a la boca adiós bendiciones adiós ¿por qué?